Con orgullo lo tengo que decir que estos jóvenes hoy se les está dando, entregando el certificado por haber cumplido con su taller en la búsqueda de empleo y ahora el municipio arranca esta tarea de la vinculación laboral de los jóvenes que hicieron y se capacitaron y se formaron en la búsqueda de empleo y vincularlos en la parte privada con respecto a la posibilidad de este primer trabajo para que ellos vayan haciendo sus primeras experiencias. La verdad que un orgullo de decirlo porque se ha logrado lo que veníamos buscando, que sea que el centro de formación profesional y continua logre formarlos, logre capacitarlos, el programa de entrenamientos laborales, logre incorporarlos y articularlos con las partes privadas a su primera experiencia laboral con fondos municipales para que puedan empezar a hacer sus primeras armas. Así que con orgullo lo tengo que decir y felicité recién a todos los jóvenes que ahora vamos a tener un compromiso y una versión de ellos y bueno, muy orgulloso de lo que ha hecho la Oficina de Empleo que nunca ha bajado los brazos en este tema porque pese a la situación actual de la Argentina, pese a la situación complicada, somos muy comprometidos y muy positivos que en la formación, en la educación están las bases de nuestro futuro y de nuestro desarrollo local. Así que ahí vamos a seguir trabajando al respecto y ampliando las posibilidades para nuestros jóvenes. El curso está titulado como apoyo a la búsqueda de empleo, por lo tanto es un taller en donde se le enseñan cuáles son las estrategias que debo tener en cuenta y que debo tomar para poder presentarme a una empresa y todo el trabajo previo que eso lleva a presentarse a una empresa, como desde el momento de preparar una carta de presentación hasta el momento de presentarme, con quién lo debo hacer, cómo debo actuar, qué tengo que hacer. La confección de estas herramientas también tienen una parte de informática básica en donde transcribimos todos esos documentos que escribimos para el día de la presentación. Una vez finalizado, como lo dijo el señor intendente, los chicos quedan habilitados para realizar una pasantía laboral en una empresa en donde no solo van a tener un beneficio económico, sino que también experiencia. Eso es mucho lo que los chicos hoy, actualmente con 18 años, cuesta que tengan una experiencia laboral formal. Entonces es sumamente importante que tengan la edad que tienen y que tengan una experiencia laboral en alguna empresa de Beli. Es bueno recalcarlo que la experiencia laboral se financia con fondos del municipio, ¿no? O sea, ellos reciben un incentivo por parte de la municipalidad. Exacto. En realidad es una remuneración, ¿sí? Incentivo es quizás lo que es el taller, ¿sí? Porque ellos deben realizar tareas y deben cumplir con un horario y con órdenes específicas en cuanto a las tareas que tienen que desempeñar en los puestos de trabajo. Y eso a través de una caja de ahorro la municipalidad deposita todos los meses durante el periodo que dure esta pasantía esa remuneración. En sí está buena la oportunidad que nos dan para poder experimentar algo nuevo, más allá de lo que quizás algunos sabemos. Es la voluntad de la parte del municipio incentivar a los jóvenes que por ahí, en las empresas, cuando te ven, no sé, yo digo, chiquitos, nuevos, no te dan esa posibilidad. Y que de parte del municipio tengamos esa ayuda de poder entrar, creo que es algo que nos ayuda y nos beneficia un montón a nosotros los jóvenes. En muchos lados seguramente cuando vas a buscar trabajo te piden experiencia. Y acá eso es lo fundamental que vas a adquirir, experiencia. Sí, exactamente. Aparte de la experiencia es también cómo nos forman ellos para, ya sea de los más básicos que es una entrevista, que por ahí, como me ven ahora nerviosa, saberse plantar en frente del empleador y saber qué decir y qué hacer en el momento que nos pase eso, ¿no? ¿En qué te especializarías? En atención al público. Sí. Así que me veo en eso. Muy bien. No hay mucha gente capacitada para la atención al público. Y bueno, pero hay que tener un poco... No, por eso te digo que es un mercado hambre. Perder un poco la vergüenza, creo que más... Es más eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y si tenemos suerte. Espero que sí, obvio. ¿Estás buscando ya, digamos, algún empleador, digamos, para hacer esta pasantía? Sí, tenemos en cuenta tres, porque nos dan la posibilidad de elegir tres empresas. Estamos en el proceso de que nos corrijan los currículums, la carta de presentación y después ver, repartirlos y presentarnos frente a los empleadores y decir lo que nos enseñaron acá. Muchas ganas de trabajar. Por supuesto, ganas no sobran.